Hoy vuelve a nuestro plató Ignacio Sanz y lo hace para presentar su nuevo libro ¿Por qué no para? viene con un libro detrás de otro Hoy María, ojos de lechuza, buenas noches Ignacio, bienvenido Buenas noches Carlota Nos presentas un libro que tiene que ver mucho con María Zambrano, a ver cuéntanoslo Bueno, se trata de una historia de homenaje por un lado a María Zambrano La mujer que tuvo, yo pienso, la mayor agudeza para ver Segovia en la distancia Porque estaba en el exilio y en el tiempo Porque lo que hace a través de un artículo maravilloso Un artículo que en realidad podría ocupar un libro, es un artículo, un libro pequeño Unos 25 folios dedicados a rememorar Segovia Se titula Un lugar en la palabra, dos puntos, Segovia Y es una maravilla porque, bueno, hace un repaso por todo lo que ha sido la ciudad que ella lleva consigo Que no es otra más que Segovia cuando está en el exilio Y entonces, lo que yo hago es, siguiendo un poco sus pasos Pongo a un personaje que conoció a María Zambrano Que es Jesús González de la Torre Que su mujer le ponía una inyección cada día para que los huesos no fueran disminuyendo Porque tuvo un problema como tanta gente mayor, ¿no? De osteoporosis Y entonces se iba quedando cada vez más pequeña Entonces eran casi vecinos Y además de que eran casi vecinos Pues resulta que había conocido a la madre de Jesús González de la Torre El gran pintor que pasa aquí los veranos Y algunos fines de semana Entonces, a través de un personaje que es el sobrino-nieto de Jesús Cada vez que vienen le lleva al valle Se llama Zacarías y empieza por Zeta En homenaje a María Zambrano Y van el sobrino, el tío Jesús Y la gata que se llama Zoila También en homenaje que tiene una mancha azul en el rabo Bien, pues, con todo esto, ¿qué es lo que van persiguiendo? Van persiguiendo el vuelo errático de una lechuza Que en realidad es la reencarnación de María Zambrano El tío, que lo es en realidad Es un pintor, yo diría, místico, esencial Y por lo tanto tiene mucho que ver ese recorrido por el Valle del Eresma Que no sé si lo he dicho Que es por donde van a pasear todos los días Pues porque es el valle Posiblemente con mayor densidad espiritual que hay en Europa Porque si empezamos en San Lorenzo Las viejas ruinas de la ermita de Santa Catarina Que ya no existen pero que estaban muy cerca El monasterio de San Vicente Las ruinas de la iglesia de la ermita de Santana Las ruinas, no las ruinas, perdón El maravilloso monasterio del Parral Es decir, tiramos una piedra desde un lugar sagrado A otro lugar sagrado o a las ruinas de otro lugar sagrado Y llegamos hasta la Fuentisla Y en esa sucesión de apenas un kilómetro Nos encontramos con 10 o 12 o 14 templos Que da lugar a pensar Que aquel es un sitio con un poder especial Ya hubo un templo dedicado a Diana Antes de que llegara el cristianismo allí Pues una historia de homenajes Homenaje a María Zambrano Como bien nos has dicho Homenaje a González de la Torre Y homenaje a Antonio Machado Efectivamente, bueno, y a San Juan de la Cruz Porque, claro, San Juan de la Cruz Fue el que levantó con sus propias manos Porque ahí aparece también en el relato El tío, el tío Jesús González de la Torre Le va diciendo a su sobrino Zacarías Cómo se levantó Porque San Juan era cantero y era albañil Y entonces, además de poeta Claro, inmenso poeta El mayor poeta de la lengua castellana Entonces le va diciendo Cómo fue haciendo ese convento Con la ayuda también de otros frailes Y posiblemente de otros sarbañiles Y las canteras están allí Al pie del propio convento De manera que ahora cuando vas a hacer visita Con cualquiera de los frailes Especialmente con Salvador Que es el que lo enseña Yo he estado alguna vez con él Pues te dice, mira, de aquí se arrancaban las piedras Para luego llevarlas Y claro, estamos en un sitio maravilloso Y yo lo que le he hecho en realidad A Jesús González de la Torre Es un homenaje Porque yo me paso con él buena parte De las tardes de verano En una tertulia que tenemos Y que tenemos a lo largo de treinta y tantos años Con otros poetas y otros escritores y artistas Y él siempre me cuenta cosas de María María es que verdaderamente era prodigiosa Y entonces parte de esa fascinación Yo lo que he tratado de hacer Es ponerlo en boca de un niño Porque el que relata El que es el narrador del relato Es un niño Lo cual te da algunas limitaciones Porque yo me habría gustado añadir muchas cosas Pero un niño no puede contar más que lo que puede contar Y hay una parte mágica que me viene De toda la deuda que yo tengo con Jesús Pues una historia con Z de María Zambrano María, ojos de lechuza Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ignacio Oye, me vas a perdonar Porque no he aludido A las ilustraciones A las ilustraciones Claro, es que creo que las ilustraciones son de Mariano Carabias Que es hermano del editor de Amando Carabias Y son unas ilustraciones maravillosas O sea, de qué manera un texto se hace volandero Y tiene una capacidad de ir mucho más allá Y de darle alas al relato Gracias a estas ilustraciones Que, bueno, son sencillamente magníficas Y retratan, recogen muy bien Bueno, el espíritu del libro Cierto, es que no nos podemos olvidar, Ignacio De esas ilustraciones maravillosas Que complementan a la historia de Mariano Carabias Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Ahora sí, te despido Ignacio, ya sabes que vuelve cuando quieras A presentar tu nuevo libro Que creo que tienes unido ya para 2018 Que lo vamos a dejar ahí Ya nos veremos pronto No te olvides de nosotros Y vuelve cuando quieras Gracias, muchísimas gracias, Carlota Pero seguimos hablando de literatura Nos vamos nada Un momento a publicidad Y hablamos de letras ¡Gracias! 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 Gracias!